Cecilia Gómez ha asegurado que está recuperada tras vivir una época muy complicada en la que ha tenido que asumir un giro radical en su vida. No voy a volver a bailar. Así lo ha contado en pasapalabra, charlando con Roberto Leal antes del rostro. La bailaora ha recordado los problemas de salud que ha padecido. Tenía una hernia viscal hasta que, al final, tuve que pasar por quirófano y ponerme una prótesis. Y todo esto se complicó. Lo peor es que ha tenido que despedirse de la danza, al menos sobre el escenario. La invitada de pasapalabra ha asegurado que quiere seguir vinculada a su profesión, por lo que retomará sus espectáculos desde el otro lado, desde la parte de dirección. Eso sí, ha reconocido que echa de menos y necesita el contacto con el público, por lo que está en un proceso de reinventarse en la interpretación o en la comunicación. Podemos hacer muchísimas más cosas de las que creemos, ha asegurado en un mensaje optimista para todos. Dale al play. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!